Vais a escuchar Cacú capítulo 40. La batalla de Armagedón. Predicado el domingo, 14 de marzo, de 2004, en Locodro, a Villán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 40. La batalla de Armagedón. El hermano Philip le Apocalipsis 16 versículo 13. 14 y 16. En el versículo 13 son las iglesias reuniendo, haciendo convertidos para la batalla de Armagedón. La Biblia dice que son espíritus de demonios, los mismos que los de Mateo 24, 24. Es la misma batalla de Apocalipsis 12, 15 al 17 y de Apocalipsis 19, 11 al 21. La primera batalla de Armagedón tuvo lugar en el cielo, pero sobre la tierra la primera batalla tuvo lugar cuando la salida de Israel de Egipto. Allí, Dios estaba visitando a los dioses egipcios, que no era nada más que los de arrojados del cielo, cuando la primera batalla celestial de Armagedón. En Éxodo 7, 19, cuando Dios estaba hiriendo las riberas, los ríos, los lagos y el conjunto de las aguas en sangre, era al querubín protector Apis, a quien él estaba hiriendo. En Éxodo 8, 1 al 3, son a los querubines Osiris y Zabek, a quienes Dios estaba hiriendo. En Éxodo 8, 16, es al querubín Thoth, el Dios de los milagros, a quien Jesucristo estaba hiriendo. En Éxodo 8, 20 al 21, son a los querubines Buto y Horus, a quienes Jesucristo estaba hiriendo. En Éxodo 9, 6, es al querubín Ator, a quien Jesucristo estaba hiriendo. En Éxodo 9, 10, es al querubín Amon-Ra, Dios de la sanidad divina, a quien Jesucristo estaba hiriendo. ¿Ven? Cada Dios tenía su propio culto, su propio altar, sus propias doctrinas, sus propios sacerdotes bajo la autoridad de un gran sacerdote, que es el representante directo del querubín protector. Los otros sacerdotes son los representantes de los ángeles que su cola arrastró cuando la batalla celestial de Armagedón. Apocalipsis 12, los versículos 4 y 9 dicen que sus colas arrastraron a ángeles que estaban delante de Dios en el cielo, y saben que no tienen mensaje como sus imágenes hoy no tienen mensaje. La primera batalla de Armagedón sobre la tierra tuvo lugar en Egipto. La batalla de Armagedón de Apocalipsis 16, 13 al 16 tendrá lugar en Egipto. ¿Qué dice Apocalipsis 11, 8? Los cuerpos de Elías y Moisés serán expuestos en la plaza llamada espiritualmente Egipto donde su señor fue crucificado. Amén. Les he dicho que dos pequeños predicadores se levantarán en Israel. Antes de eso, muchos se levantarán allá y algunos se harán pasar por Elías y Moisés. Pero estos son seductores. Noten que estos dos nos surcarán la tierra para fraternizar con los que he condenado. ¿Ven? Mientras el clamor de medianoche está resonando, si ven a un judío que no es el eco de este mensaje y que fraterniza con estos charlatanes y místicos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, entonces este es un puro producto de Baal. Unos judíos, hijos de Baal, surcan la tierra con Biblias en la mano para recoger a los demonios y enviarlos a Israel para enfrentarse a Elías y Moisés. Van a las evangelizaciones de las naciones para buscar refuerzo de demonios. Y vean estos viajes peregrinajes de los cristianos hacia Israel. Invasiones de demonios sobre este país a fin de enfrentarse con Elías y Moisés. Y cuando ya no esté sobre la tierra y que se levanten estos dos hombres juzgando y condenando Israel, la nueva capital de la prostitución espiritual, estaré allí gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Ven? Condenarán el Líbano, Siria, Jordania, condenarán América, Francia, condenarán Costa de Marfil, predicarán contra los hijos de los gentiles que irán de visita espiritual a Israel por aquel tiempo y sus discípulos harán lo mismo. Se adoptarán medidas contra ellos y la policía y los tribunales y las muchedumbres los perseguirán. Esto será a un tiempo cuando los hijos del diablo elevarán Israel en honor y en gloria entre las naciones que Dios hará esta obra. ¿Ven? Apocalipsis 11.8 dice que los cuerpos de Elías y Moisés yacerán en la plaza llamada espiritualmente Egipto donde su señor fue crucificado. ¿Ven? Desde el tiempo en que era crucificado el señor Israel era Egipto espiritualmente y los altares de los dioses de Egipto se llamaban fariseos, saduceos, herodianos, celotes, esenios. Eso comenzaba a tender poco a poco hacia las iglesias que ven hoy. Es la revelación infalible de la batalla de Armagedón. ¿Entienden este mensaje? Aparte de lo que Dios está haciendo aquí, todos estos presidentes y emperadores de iglesias son querubines. No sé si el querubín protector del que Tommy Osborne es el representante terrestre, es Sobek, Obuto u Osiris, pero este querubín estaba en contra de Moisés en Egipto. Estos mismos querubines aparecieron en 2 de Reyes 17, 29, 31 bajo otros nombres, Nergal, Adramelec, Nibaz, Tartac, Sukot-Benot. Pero el gran problema es que hoy todos ellos se llaman Jesucristo. Sobek se llama Jesucristo. Osiris se llama Jesucristo. Buto se llama Jesucristo. Cada uno de los dioses de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y braramistas, incluso todas las iglesias dichas reveladas o restablecidas se llaman Jesucristo. Y cada uno escribe su Dios con D mayúscula. Todas las iglesias, misiones y ministerios. ¿Ven? Y esto complica las cosas, pero procuraré que el más pequeño agricultor analfabeto sepa que el demonio que agitaba al fetichista en el pueblo es el mismo demonio que está obrando en estas iglesias bajo el nombre de Espíritu Santo o de Jesucristo da igual la grandeza de los milagros. Todos los genios que estaban en los brazos de ríos, bosques sagrados, máscaras y demás están en las iglesias bajo el nombre de Espíritu Santo. Hoy estos genios protegían pueblos, familias, cantones, tribus, lenguas, entrados en iglesias, siguen con estos mismos ministerios. Y personas que en principio deberían ser fetichistas al pueblo están en sacos hoy con Biblias en la mano, de modo que la cosecha ha achicado y son los obreros quienes son numerosos. Pero ustedes que han reconocido la voz de Dios y su día de visitación, tranquilícense. Les digo, así dice el Señor, Dios engullirá a todos ellos. Esto es el Evangelio, la buena nueva del reino para nuestra generación. Observen que hoy la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos no es una buena nueva para ningún americano negro. Es simplemente un feliz recuerdo. Hoy la toma de la bastilla no es una buena nueva para ningún francés. Lo que era tema de alegría el 14 de julio de 1789 se ha convertido en un mero recuerdo. Hoy la proclamación de la independencia de Israel no dice nada a un judío. Ahora bien, el 14 de mayo de 1948 eran abrazos, otros lloraban de alegría. Amén. Y la buena nueva del reino que no se conoce hoy es el clamor de medianoche. Todos saben desde hace dos mil años que Jesucristo murió para salvarnos. Todos saben por Martín Lutero desde hace 500 años que la iglesia católica es del diablo. Todos saben por Martín Lutero desde hace 500 años que somos salvos por la gracia por medio de la fe. Todos saben desde Juan Wesley que la santificación es inevitable para la salvación. Repetir estas cosas está bien, pero esta generación espera una buena nueva contenida en Mateo 25, 6. Amén. Si Dios les ha llamado realmente y que van a una formación bíblica, ¿cómo sabremos lo que Dios les ha dado y lo que han aprendido del hombre? ¿Ven? Apocalipsis 16, 13 dice que tres demonios semejantes a ranas obraban en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. A las ranas les gustan las aguas estancadas y hediondas. El antiguo maná o la teología, ahora bien, los peces están en las aguas profundas y límpidas. Observen que los peces no fraternizan con las ranas. Pobres ranas quieren la lluvia, claman, pero cuando viene la lluvia son los peces que la reciben. Amén. La rana es una especie de batracio que tiene los ojos sobre la cabeza y que puede ver muy lejos detrás o muy lejos delante, pero no el presente. ¿Ven? Moisés, 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 el Mesías va a venir. Jesús es bueno. Jesús dijo esto. Jesús hizo aquello. Jesús va a venir. Ahora bien, Jesucristo está a la obra bajo un nuevo nombre, bajo una nueva aparición. ¿Ven? La rana está del otro lado. Hermano Branham dijo, hermano Branham dijo, la tercera etapa va a venir. La tercera etapa va a venir. Ahora bien, estamos a medianoche. Bien. En Apocalipsis 12, 15 al 17, se trata de la misma batalla que la de Apocalipsis 19, 11 al 21. Y conoceremos la persecución y la prisión. Es la persecución, pero no habrá una mayor persecución, sino después del rapto de las vírgenes prudentes, porque las vírgenes prudentes los herirán con plagas de toda clase como en Egipto. Los herirán con ceguera, úlcera, parálisis, terremoto, tormentas, inundaciones y fuego. Asimismo, diremos a un mango, tu mango, en virtud de la palabra de Dios, lleva frutas maduras antes de que yo llegue hasta ti. Que las comamos y haya un gran resto. Sin embargo, no es la temporada de los mangos, pero así pasarán las cosas. Pero cuando seamos raptados, las iglesias prevalecerán sobre las vírgenes fatuas para matarlas. Estas vírgenes fatuas solo tienen aceite para no rechazar su pertenencia al mensaje de su tiempo. Cuando se les preguntará, ¿son ustedes quienes queman las Biblias y no hacen estatuto y reglamento interno para su iglesia? Dirán, sí. Las iglesias dirán, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Dijeron que el Espíritu que obra en nuestras iglesias no es el verdadero Espíritu Santo. Y tribunales paganos irán a juzgar cosas santas, porque el diablo a través de sus niños ha permitido de hacerlo. Y las vírgenes fatuas no podrán desaparecer o herirlos con ceguera, pero tampoco negarán nunca la fe. Amén. Retengan que cada conversión, aparte del clamor de medianoche, es un reclutamiento para la batalla de Armagedón. Y Osborne, Morricerulo y Ego Alfranc recorren la tierra para eso. En Apocalipsis 19-19, vemos a los ejércitos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas reunidos espiritualmente en el lugar llamado Egipto o incluso Armagedón, para luchar contra nosotros. El versículo 18 dice que por aquel tiempo las riquezas, la carne de estas iglesias, que son los caballos, serán saqueadas. Como en Apocalipsis 17, estos reyes de Apocalipsis 19-18 son los presidentes de las uniones, consejos y federaciones de las iglesias que son imperios. ¿Ven? Una iglesia es un imperio. Los comandantes son los presidentes de las iglesias. Los esclavos son los miembros de las iglesias. Los libres y las aves son los que no son miembros de estas iglesias. Y Apocalipsis 16-13 y 14 dice que espíritus de demonios harán milagros para reunir a los habitantes de la tierra para la batalla de Armagedón. ¿Quiénes son pues estos ángeles de Satanás que reúnen a los habitantes de la tierra? Hoy deben saber que Chris Oyaquilome, David Ower, Emanuel Macandigua, Weber Angel, TB, Joshua y David Oyedepo son ángeles de Satanás que cumplen esta profecía. Hoy deben saber que Joel Austin, T.D. Jake, Doug Bachelor, Billy Graham, Edir Macero, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Mottesi, Claudio Freyson y Dante Gebel son ángeles de Satanás que cumplen esta profecía. Hoy deben saber que Benny Hinn, Manas S. Jordan, Jesse Jackson, John Haig, Pat Robertson, Joaquín Conclaves, Donald Parnell, Alejandro Bullón y Guillermo Maldonado son ángeles de Satanás que cumplen esta profecía. Ahora, ¿qué pasó en Egipto? Todos esos dioses dieron su autoridad al ejército del faraón para matar a los judíos y estas iglesias darán su poder y autoridad a las policías y tribunales para perseguir a los escogidos como eso ha sido de generación en generación hasta hoy. Los dioses fariseos, saduceos, helenistas, esenios dieron su poder a los soldados romanos para encarcelar y crucificar al Señor Jesucristo y perseguir a los apóstoles. ¿Qué pasará hoy? Los dioses de las iglesias darán su poder a la policía y a la justicia, a las muchedumbres, a las ONG para perseguir a los escogidos. No se dejen distraer por las ONG, son armas entre las manos de Satanás. Ahora observen Apocalipsis 11, el fuego sale de su boca y devora a sus enemigos. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Esta es la otra fase de esta batalla de Armagedón que tendrán lugar en Israel con Elías y Moisés después del rapto de la iglesia de las naciones. Bien, observen la rana como las serpientes de las aguas. La rana puede vivir en el agua y fuera del agua, pero el pez no puede hacerlo. Esto es hipocresía. Pueden orar con nosotros, pero no podemos orar con ellos. Los peces no buscan la camaradería de las ranas aunque viven en el agua. Si observan, las ranas tienen el mismo grito que el cuervo. Amén. Bien, tras la batalla de Armagedón y la persecución, será la tribulación de las naciones debido a la sangre de los santos que será derramada. En todos los casos, Apocalipsis 16, 13 a 16, no habla de una guerra israelí-árabe o de un país contra otro o de Al-Qaeda. Lean muy bien Apocalipsis 16, 13 al 16 y verán a Satanás en las iglesias, engañando a los habitantes de la tierra. Como la marca de la bestia, la batalla de Armagedón es puramente religiosa. Todos los ayunos intensos, estas campañas de evangelización, estos milagros que ven aparte del clamor de medianoche, tienen por objetivo la batalla de Armagedón. Y lo que desencadenará, esta batalla, ya está contenido en este mensaje, pero Dios lo retendrá hasta que lo oigan todos los escogidos del mundo entero. Guarden las miradas sobre las predicaciones tales como la iglesia y el Estado, o el quemar sus Biblias. No puede venir más verdadero y duro que el clamor de medianoche. Las naciones esperan tres cosas, una batalla, una persecución, luego una tribulación. Predicaré ahora sobre los elementos de Apocalipsis 19, 11 al 21. El nuevo nombre desconocido que viene en el idioma desconocido, no sabía lo que significaba esto, pero Dios los ha revelado. ¿Ven? Bien. Ahora, síganme muy bien. Apocalipsis 2 y 3 muestran que durante las siete edades, con relación a las distintas congregaciones de las naciones, el Señor Jesucristo tuvo distintos nombres. Noten que el nombre del Señor cambia con respecto a la iglesia y Apocalipsis 19 dice que habrá un nombre desconocido, porque la revelación del idioma desconocido seguía sellada aún. ¿Ven? A principios de tal edad o cual congregación, los futuros nuevos nombres son anunciados. He aquí lo que dice tal y cual. ¿Ven? La estrella resplandeciente de la mañana, el primero y el último, el Hijo de Dios, el Amén, el fiel y verdadero. ¿Qué es? A cada fase de la iglesia, Jesucristo toma un nombre nuevo. Y a cada fase de las iglesias, Satanás también tomaba un nombre nuevo. ¿Ven? Cuando Jesús dice, soy la estrella resplandeciente de la mañana, Satanás dice, soy católico. Cuando el Señor Jesucristo dice, soy el Hijo de Dios, Satanás dice también, soy protestante metodista. Cuando el Señor Jesucristo dice, soy el fiel y verdadero, Satanás dice también, soy cristiano evangélico, soy cristiano bautista, soy cristiano anabaptista, soy cristiano asamblea de dioses, soy cristiano pentecostal, soy cristiano adventista, soy cristiano luterano. ¿Ven? Nuevos nombres, nombres diabólicos, nombres satánicos viniendo del infierno. Ahora consideremos Apocalipsis 19, 12. Leo esto, lleva un nombre escrito que nadie conoce, sino el mismo. ¿Cuál es este nombre escrito? Los siete truenos van a hablar. No es un nombre propio en sustitución de Jesucristo, sino un atributo de su manifestación. Cabe señalar que al principio los nombres expresaban un mensaje tanto entre los hombres como entre los animales o las aves. El nombre de un ave es a menudo el grito de esta ave. Primero el versículo 11 indica que es aún la séptima edad porque él es el fiel y verdadero de Apocalipsis 3, 14. Pero aquí hay un nombre desconocido y el versículo 13 dice que este nombre se llama la palabra de Dios. Ahora bien, en Apocalipsis 2, 12 al 17, la edad de Pérgamo es la sombra directa de la edad de la odisea en su fase de medianoche. En Apocalipsis 19, Pérgamo es la tercera edad. La odisea es la séptima edad. Ya en Pérgamo está escrito, he aquí lo que dice el que tiene la espada aguda de dos filos. En Apocalipsis 19, 15, de su boca sale una espada aguda de dos filos para ir con ella a las naciones. Y en Pérgamo, en el versículo 16, dijo, pelearé contra ellos por la espada aguda de mi boca. Amén. En Pérgamo dijo, donde moras, donde está el trono de Satanás. Satanás mora allí en las iglesias, pero no has negado mi fe. Ahora observen esto en el versículo 17 en Pérgamo dice, les daré a comer del maná que había escondido a los ángeles y a los hombres antes de la fundación del mundo. Les daré una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo. Amén. Ahora bien, el nombre nuevo de la esposa en Pérgamo es el nombre nuevo del esposo a medianoche. El nombre nuevo escrito de Apocalipsis 2, 17, es el nombre nuevo escrito de Apocalipsis 19, 12, que es el clamor de medianoche. La edad de Pérgamo es la sombra del ministerio final de la séptima edad. En Mateo 25, 6, el clamor dijo, aquí está el esposo. Y cuando hemos salido, ¿a quién hemos encontrado? Un mensaje escrito que es la palabra de Dios. Nadie puede conocer este mensaje escrito en el sentido puro de conocer, sino aquel que lo recibe. Un gran misterio revelado en la simplicidad. Amén. Pero, ¿saben cómo llegará la persecución? ¿Cuántos estaban presentes cuando un día quemé Luis Segón públicamente? El megáfono fue tomado y hubo un hombre, no sé de qué ONG, el cual quiso defenderme. Dijo, denle el megáfono, este es un ciudadano y sobre las bases de la libertad de expresión no tienen el derecho de impedírselo. Pero cuando se enteró de que yo acababa de quemar públicamente una Biblia Luis Segón, se fue. ¿Ven? Ninguna ONG, ninguna organización puede defender a los escogidos en la persecución. Siempre un hombre quizá, pero ninguna organización, como lo dice Ewald Frank, esto no existe en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y al canto del gallo, cuando este mensaje tomará otro cariz y que antiguos musulmanes que hayan creído este mensaje, quemen su Corán públicamente, esto desencadenará una persecución y por medida de solidaridad internacional, muchos estados prohibirán, según ellos, tal secta sobre su territorio por leyes y las puertas de la verdadera iglesia serán cerradas. Y cualquier nación que no aplicará esta medida se respondrá a sanciones internacionales, comenzando por llamadas de embajadores y suspensiones de las relaciones con tal nación y con toda nación que coopere con tal nación. ¿Pero habrá una nación que no aplicará? No, hermanos. Y les digo aún que las naciones se felicitarán por haber suprimido esta secta de su tierra. Dicen, hermano Philip, todo lo que estás diciendo parece verdadero, pero por prudencia lo aceptaré cuando esto vaya a comenzar. Si deben aceptarlo, es hoy mismo a fin de formar parte de los escogidos aunque mueran antes de que estas cosas lleguen. De lo contrario, no será nada más y nada menos el de Mateo 22 12, que entró en la sala de las bodas sin nada como obra, mientras que la ocasión le fue dada antes. El que tiene, pues, oídos para oír, oiga. Amén. El mensaje del profeta Kaku Philip, consta de más de 100 predicaciones, en versión escrita, y audio, y más de 20 entrevistas vídeo. Podés obtenerlas gratuitamente, en el sitio www.philipkaku.org, o en versión Android, en Google Play. www.philipkaku.org, o en versión Android, en Google Play. www.philipkaku.org, o en versión Android, en Google Play. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!